¡Chucho, te ves sorpresa! ¡Hola! ¡Hola, señor Harlow! ¡Bienvenidos de vuelta al carnaval, amigos! ¿Tendremos una nueva sorpresa hoy? ¡Sí que sí! ¡Este lugar va a estar muy divertido! ¡Wow! ¡Ya queremos ir! ¿Listos? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Wow! ¡Mira! ¡Es una maqueta de un granero! ¿Y qué creen que pase adentro de un granero? ¡Averigüémoslo presionando el botón mágico! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Bien! ¿Listos para abrir los huevos uno a uno? ¡Escógeme! ¡Gracias! ¡Lo abrimos y vemos qué hay adentro! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Guau! ¡Es un huevo morado! ¡Morado! ¡Mmm! 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 ¿Qué habrá dentro de esto? ¡Abrir! 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 ¡Sorpresa! ¡Es un gatito! ¡Sí! ¡Sí! ¡Escógeme! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Abrimos el huevo? ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Guau! ¡Es un huevo rosa! ¡Rosa! ¿Abrimos el huevo y vemos qué hay adentro? ¿Abrir? Abrir, abrir, abrir... ¡Sorpresa! ¡Es una campana! ¡Sí! ¡Escógeme! ¡Gracias! Abramos el huevo. ¡Una, dos, tres! ¡Guau! ¡Es un huevo naranja! ¡Naranja! ¡Ya quiero ver lo que hay adentro del huevo! Abrir, abrir, abrir... ¡Sorpresa! ¡Es un pozo! ¡Sí! ¡Gracias! ¿Y si lo abrimos? ¡Una, dos, tres! ¡Guau! ¡Es un huevo azul! ¡Azul! ¡Vamos! ¡Hay que abrir el huevo azul! ¡Abrir, abrir, abrir, abrir... ¡Sorpresa! ¡Es un balde! ¡Sí! ¡Abrir, abrir! ¡Sí! ¡Abrir, abrir, abrir! El gatito es uno de nuestros mejores amigos y nos ayuda a atrapar a los ratones. La campana se usa para captar la tensión y para pedir auxilio El pozo contiene mucha agua para darle a la gente, animales y plantas Se ata con una cuerda y se puede usar para sacar agua del pozo Echemos un vistazo a lo que está pasando adentro del granero ¡Wow! ¡Esa va a ser nuestra excursión del día! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Oye gatito! ¡Oye gatito! ¡Oye gatito! ¡Oye gatito! El gato ¿Dónde está? Al pozo se cayó ¿Quién lo aventó? Juanito el bravucón Campana, ding-dong El gato se cayó ¿Quién lo sacó? Tommy el campeón ¡Qué malcriado niño se atrevió! A intentar ahogar a un gato así Quien nunca le hizo ningún mal Hasta ayudaba en el granero de papá El gato ¿Dónde está? Al pozo se cayó ¿Quién lo aventó? Juanito el bravucón Campana, ding-dong El gato se cayó ¿Quién lo sacó? Tommy el campeón Música Campana ding dong Tommy le dirá A Juanito el Brabucon Que no haga ningún mal Campana, ding dong, el mensaje ya llegó Todo salió bien, pues noble se hizo él Le compró al gato un lindo collar Lo acarició y lo sacó a pasear Sea fuerte o débil el animal Se debe cuidar y quererlo aún más Hola niños, ¿disfrutaron el video? Suscríbanse para más videos Gracias, bye bye Ya es hora de ir a casa ¡Hasta pronto!